Mi nombre es Eugenio Lordo y Walter, soy consejero nacional vitalicio aquí desde Mexicali, Baja California, para decirles que estamos apoyando con mucho gusto y con mucha determinación a Gustavo Madero para que sea el próximo presidente de Acción Nacional y que con él y en estos próximos tres años llevemos adelante al partido todavía para que siga siendo mucho más fuerte y que sea incluyente porque eso es lo que es Madero, una persona que escucha, una persona que tiene corazón, se le ve y se le nota y se también lo ha demostrado en muchas responsabilidades que tiene. Con Madero, al sende el pan.